Dios, que mal huelo, que asco Hola amigos, soy el lindo gatito Hoy os voy a enseñar como limpiar a vuestro gatito Como veis, yo estoy lleno de moscas Muy sucio y huelo fatal Es el momento de darme un buen baño Ya sabéis que los gatitos odiamos el agua Así que os doy a dar unas clases De como bañar a vuestro gatito Dios, que mal huelo, que asco Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es meter al gatito en la bañera Y no será fácil, ya que a los gatitos No nos gusta el agua Así que yo que tú, lo haría de esta manera Ya estoy en la bañera Es el momento en el que tenemos que limpiar bien A nuestro gatito Pasamos bien la esponja y frotamos muy bien Perfecto Ahora lo que tengo que hacer Es pasarme el agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? 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 Lo siento, me he tirado un pelo. Ya estoy, amigos. He quedado estupendo. Tengo un poquito de sueño, así que voy a descansar un poquito. Espero que os haya gustado mucho. Yo me voy directo a la cama. Estoy cansadísimo. Tengo un poquito de sueño.